...el Cerdán Juanes, quien también fue militar de la Guardia Nacional y que sin duda fue el pacto fundamental para llevar a nuestras venas una herencia patriótica. Si mi padre y mi esposo hubieran visto lo que mis hijos fueron capaces de hacer, seguramente atradiría su parte. Después, nosotros crecimos, nos hicimos adultos y él seguía el presidente. Imagínense, además, ¿cómo un pueblo podía confiar en un presidente que se pintaba la cara como un pueblo de arroz para ver se meten?